¿Qué tal a todos? Quiero decirles que, pues, ahora en internet anda muy fuerte lo que acaba de pasar, pues, el fallecimiento de Chespirito. Pues, miren, en especial mi opinión, creo que sí era famoso, sus personajes icónicos, pero realmente yo nunca me sentí identificado con Chespirito. Nunca sentí que fuera tan impactante, ni tan... era como que la misma forma de estar diciendo un chiste tras otro chiste, tras otro chiste, que era el mismo chiste de siempre. Incluso en todos los personajes que tiene es como que, ok, ya dijiste el mismo chiste, pero ya estuvo. Nunca me inspiraba a ver ni dos minutos del programa. Si acaso, el chavo del ocho, porque era como más... no sé, te identificabas de niño como por decir, yo hago esto con mis amigos, pero al grado de qué, ¿no? O sea, el chavo creo que era... en sí la temática del chavo es algo muy preocupante debido a dónde vivía, este... Cómo lo trataban, cómo era él, siempre tenía hambre, cómo es que la gente de la vecindad lo miraba ahí afuera y nunca lo metió a su casa a vivir. Esa es otra cosa muy, muy... muy así como que, pues, que la gente de ahí no tiene conciencia. Si lo que quiere dar es un mensaje, pues lo vas a hacer de una forma más... explícita, más... que le llegue a la gente como que, wow, ¿no? No como que, ay, pobrecito chavo, pobrecito, cómo sufre el pobre, ¿no? Sino que, wow, esto es un mensaje que yo puedo aplicar fuera, en la vida, este, no sé, con la forma de niños que adoptas, de gente que vive en la calle, gente que apoyas monetariamente, etcétera. Bueno, también es importante mencionar que la actitud de este señor, no me recuerdo, la verdad no me sé ni su nombre completo. Sí me acuerdo, pero no lo... me quiero ni equivocar ahorita. Che Espíritu. Ese señor, según tengo entendido, su esposa era quien lo manipulaba mucho. Su esposa era como que, no, este... no dejes que este haga esto. Esto, por ejemplo, a Chilindrina tuvo... empezó a tener mucha fama y a ella no le parecía el hecho de que ella tuviera mucha fama, no, este... sino que el programa pegara en sí por el chavo. El chavo... Este... el chapulín colorado, todos estos personajes que él hizo, es como que, si la serie va a pegar, va a pegar por él. Nada de que el... Profe del chompiras o el... Jirafales, nadie de estos personajes, ¿no? Creo que en eso no era tan... Era algo que a mí en particular me molestaba mucho ya en sí, saber enterarme de esto, por eso salían peleados estos personajes. Siempre había un pleito debido a esta señora, según lo que siempre decían o ellos mismos decían. A mí no me... Eso en particular creo que su muerte, ok, sí es un personaje icónico y todo, pero ahorita en nuestro país están pasando otras cosas más importantes que... es eso en lo que realmente nos debemos enfocar como país. Si bien una pausa y decirle adiós está bien, pero... No sé, este... Ya sabemos cómo está nuestro país ahorita. Son cosas serias, cómo nos están manejando, cómo nos están queriendo suprimir nuestras opiniones, nuestra libertad de expresión está sobre los suelos. Entonces, toda esta forma de vernos como una vil porquería, una sociedad que no podemos ni convivir juntos, en qué confiar desde los policías, desde los militares, que los militares no piensan en que... Si ellos tienen hijos, tienen familia que está en las escuelas, estudiantes, todas estas personas... No sé en qué momento se dejan guiar, o sea, el miedo es tan cabrón que los hace pensar de esta forma. En lo personal creo que sí tenemos un problema cañón, problema súper intenso, que debemos de empezar a tratar, a trabajar como pueblo, pero ya sin tanta supervisión del gobierno, porque sabemos que no podemos hacer nada si ellos no lo supervisan. Pero realmente, si nos empieza a valer madre, si empezamos a trabajar como la gente que somos y que empezara a hacer algo organizadamente, creo que se puede obtener algo al final de cuentas. Y pues, eso es todo, me salió un poquito del tema, pero creo que son dos partes que ahorita andan muy fuertes en esto. Así que esta es mi opinión, no tiene nada que ver con cine, pero igual es una opinión mía. Hasta luego. Chao.